Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Van, Vox! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, yo me alegro. Amigos, bienvenidos a Overwatch, la sección donde cada día nos dan más ganas de vomitar y probablemente alguno de vosotros al acabar el vídeo esté muerto. ¿En qué consiste? ¿Expectamos una partida de un supuesto cerdo? ¿Una persona que ha estado utilizando hacks en algunas partidas y ha sido reportado por los jugadores enemigos? Pues hay que hacer de juez, en plan, tú llevas esto, tú te quedas sin cuenta, tú eres un guarro. Y no, no trabajo para Counter Strike, ya me gustaría a mí que las cajas salieran gratis. ¡Vamos, salió, chicos! Primera partida tiene pinta de que puede ser compañero por lo rápido que ha cargado. Como siempre digo, para los nuevos ya sé que los antiguos estaréis de la explicación hasta los mismísimos cojones. Tenemos que saber si el tío al que estamos viendo lleva Warhack, Einhack, otro tipo de hacks o quizá haya hecho una conducta molesta. Aquí tenemos los rayos X. Hay que dar por hecho que los rayos X mola mucho el verlo o no verlo para saber si lleva. Sobre todo los Prefire de momento no está haciendo nada raro. Va al pick. Uy, te van a reventar. Lleva una Scout. No la hagas, no la hagas que te van a reventar. ¡Ay, mi madre! Esa sí que iba a la mocha, ¿eh? Ojo, cambia de posición. Vuelve al mismo pick. Está esperando. ¡Eh! Ha cruzado la cabecilla, bro, que la has visto. Bueno, a ver, el sospechoso va 5-1-7. Para nada es ahora mismo un tío peligroso. Está reportada, pues quizá conducta molesta, otro tipo de hacks. Plantan en bien. Mientras vemos la ronda, dos cosas. En la descripción tenéis la intro de SkinCloud, que os hace un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de toda la página, solamente desde el link. Y los segundos que tenéis también, no sé si estará activo todavía el sorteo, pero echar un vistazo. Y los directos de Facebook, que todos los días estamos por la tarde. Chicos, vosotros le veis algo raro a este tío. ¡Ah! Cuidado, que se ha pillado ahora mismo una Scout. Ahora ya sí que puede ser peligroso. ¿Por qué? Los hackers son propensos a utilizar la Scout y que de vez en cuando se les vaya un poquillo a la mira a lo que viene siendo la cabeza. Pero, de momento, la verdad, sinceramente, o sea, no ha hecho hasta ahora nada raro. Absolutamente nada. Esto no quiere decir que no lleve nada, que no lleve los hacks cargados. Otra cosa es que los lleve habilitados. Puede ser... Hostia, cuidado con ese salto. Ese salto es jodido, ¿eh? Pero vamos, para atajar de... Bueno, mantiene el pick. Mmm, falla la bala. La verdad es que me ha visto por asomarse. Lo ha vuelto a ver. 91 de vida. No sé si le ha quitado. Creo que sí. Bueno, pues te la van a plantar, bro. Explícaselo. Va a volver a piquear al mismo lado. Y hasta que me planten la bomba, no lleva nada. No lleva nada. ¡Ay, mi madre! Que no lleva nada, o sea... Sorpresa, ¿qué pasará? Hostia, que te va. Que no lleva nada, tío. Que no lleva nada. ¿Por qué ha sido reportaste, tío? Vale. Bueno, de momento ya conducta molesta. A ver, ha sido un tirito en el tobillo. Pero es que hasta el piqueo no es bueno. Se ha pillado el bot con la negue. O sea, después de haber palmado, se pilla el bot con la negue. Van a punto de ver otra vez. O sea, se van a acabar dando cuenta de que nadie defiende. No te la... ¿Otra vez a Deagle? Bro, no te ha salido bien. Claro que sí, explícaselo. Madre mía, baja un poco más la mira que estás apuntando un poquito a Cuenca. Suelazo. Suelazo inminente. Pues nada, 4 contra 1. A plantar la bomba y la ganada terror. Pues ya está. Trampas de visión para las insuficientes. Otro tipo de trampas para las insuficientes. Sí, conducta molesta, así que le podemos meter. He demostrado más allá. Recordad que esto es una perturbación leve. Te mandaron un aviso, pero no te quitan la cuenta para nada. Ya os digo, el sospechoso más tranquilo que he visto en mi vida. Vamos con el segundo. El primero ha sido como muy tranquilo. O sea, ya os lo digo. De los Overwatch más raros que hemos visto. La meca de los hackers. Por favor, que sea descarado y que no sea un peonza. Es que sería el wombo combo. Ronda de calentamientos. Con una pipa con 4 pegatinas. Que ahora cargará, supuestamente, el camuflaje que el mismo sospechoso lleve. Yo creo que no va a ser rango bajo. ¿Por qué? Porque lleva como 4 minutos AFK. Ya sabéis que así te quedas. Bueno, calentamiento. Terminan 3, 2, 1. Mapita de 2, 2. En esta ocasión, hermanos, estamos en el lado de CT. Para nada ha hecho algo raro. Ha estado los 4 minutos parado. Y vemos como en el equipo Terror se han dejado la bomba atrás. El número 6 vuelve. Van por corta, eh. Punto de A. Del tirón. A ver, sospechoso. Mmm, raro, eh. A ver, también es verdad que en ronda de pipas, pues sí, te puedes volver. Pero va directo donde están. Uf, vaya mocha. Ya, pero sin embargo... Bueno, hace un piqueo bastante raro. O sea, para haber metido esas dos mochas el piqueo es raro. Uf, uf, uf. Ha habido dos piqueos... ¡Hostia! Joder, Julián. ¿Por qué iba mirando al suelo? Ah, vale. Porque lleva el cuchillo. Al momento que saque... No te creo. Ah, no, no. O sea, ¿por qué iba mirando al suelo? Bueno, pirámide. Tiene que llevar algo, tío. O sea... Bueno, que pilla, diga. No lo puedo creer. Vamos a celebrar el funeral de nuestro querido Lirio y Mirlo. Que están en punto de ahí intentando plantar la bomba sin tenerla. Será mañana a las 12 de la mañana. Estáis todos invitados. A ver, conclusión del sospechoso. Hemos visto dos rondas. Se ha volado un ace en la primera ronda a pipas. Y además no han sido... Y tocón se lo vuela con revólver. O sea, el equipo cité es lo maestro el que he visto en mi vida. ¿Qué pasa, tío? Que un pavo que se hace un ace en la primera ronda... Y es que van todos a revólver y a Deagle y a cosas raras, tío. A ver qué es lo que pasa. Eclipse. Bueno, no ha pasado nada raro. La piña no es mala. Oveja de piqueo. Oveja de estación de un proceder del averno. Vale, recarga el arma. Lo pilla de espaldas a pirámide. Es que es lo que os digo. La mira hace alguna cosilla rara, tío. Que no me mola un pedo. Pero hasta que no sea un poquito más cantoso... A ver, la ronda ace de pipas ha sido muy rándome. ¿Qué sabes qué pasa? Lirio ha piqueado tan mal que hasta yo lo podría haber matado así. Mete la piña. Hostia, lo revienta, eh. Pirámide se vuelve a mirlo. ¿Pero por qué? Hostia, qué vídeo más raro en general. O sea, el primero no hace nada. El segundo están pasando cosas surrealistas. Hostia, le viene en larga, eh. Le viene en larga. ¿Qué haces? ¿Qué haces mirando la pared? Hombre, hijo, que te vienen todos. Bueno. Hostia, que le ha puesto una cara triste. Que te viene en larga, tío. Bueno, vamos a ver cómo... Siguiente ronda. El sospechoso con M4. Punto de B. Sigue en larga. No das mucho ruido, bro, que te viene el primero. No pique arriba, eh. No pique arriba en ningún momento. Va como demasiado directo. Va como demasiado directo. Le quedan 13 balas. Fijaros bien. Bueno, a ver. O sea, no ha salido mirándole, pero sale como sabiendo que está por ahí, ¿sabes? O sea, a mí no me... Pues sí. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué lleva? O sea, seamos realistas. ¿Qué lleva este tío? ¿Cazao? ¿Nada raro? Y otra vez, tío. Otra vez. El equipo terror en punto de A con la bomba en el mismo lado. Hijos, poneros de acuerdo. De verdad, poneros de acuerdo porque es que la estáis liando. Te pillo uno por la espalda. Adiós. ¿Qué hace con la piña? ¿Qué hace con la piña? Voy a quitar el refayer oyéndole. Que tira los fuegos perfectos. Vamos a quitar los rayos. Y a ver si salimos de dudas. Hostia, qué flash. Hostia, qué flash, bro. Hostia, es muy, muy vasto. Sin los rayos, es bastísimo. Vamos a ver un par de rondas sin rayos. A ver si podemos salir de dudas, tío. Porque con los rayos al fin y al cabo te puedes imaginar que vienen. ¿Qué haces? No me creo que este pavo haga lo que hace. Tiene uno a la espalda. A ver cómo reacciona. Y ale. Las pruebas que ha revisado serían juzgadas por cualquier miembro razonable de la comunidad de Contrastrike. Como clara demostración de que el sospechoso empleó software externo para mejorar su puntería. Hostia, me la estoy jugando a muerte, eh. Pues que no le he metido nada. No sé si la entirme bien o mal. Pero no le he metido nada. ¡Ah! ¡Descargar pruebas! ¡Vamos al lío! Que cargue rápido, tío. Primero no ha llevado absolutamente nada. Le ha metido un par de tiros a su compañero. Es una conducta leve al fin y al cabo. Tampoco es que haya sido un perturbado de molestar. El segundo. Ha habido momentos muy críticos sobre todo la ronda de pipas. Pero es que lo que ha hecho en la ronda de pipas lo ha ido haciendo en pequeños momentos. Como matar con la diger y tal. Pero bueno, yo qué sé, tío. Cache competitivo, chavales. Vamos al lío. Vamos con el tercer Overwatch. Con Aka en mano. Dos flashes, una piña, chaleco y casco. El equipo enemigo lleva un OVP, una scout, MP9, M4 yaka. Bueno, pues podemos decir que van full. Esas flashes ahí arriba. A ver, creo que no están del todo mal. Porque al que entra por medio, defendiendo, le flasea. Pero... Es sospechoso que queremos que huela, ¿eh? No, 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 no. Entra, entra cuchillo. Bueno, ha hecho un pre-fire. Pero también hay que decir que ha hecho pre-fire en la esquinita de la derecha. Para mí actualmente no lleva nada. A ver, raños. Tenemos dos. Bueno, ya. La flash, bueno... La segunda flash sí que te la ha liado, ¿eh? La segunda flash sí que te la ha liado tu compañero. Lo ha puesto fino, ¿eh? Mete la piña de rebote. No lo va a matar porque se habrá ido para tres. Mira los típicos pick. Entra sin mirar muy bien aquí. Cero. Eso es lo que lleva. Nada. Y si lo lleva no le está dando tan poco utilidad. O sea, al fin y al cabo nos tenemos que dejar llevar por lo que hace y lo que no hace. Ganso se lleva la asistencia junto al sospechoso. Esa mocha ya no me ha molado. Esa tampoco. Lleva dos. Sí, ha metido dos mochas. Dos mochas que no me han gustado para nada. Van para ver. Ronda de pipas. La ronda más importante probablemente de todo. Tío, pues a ver. Sí, ha metido dos mochas que yo en mi vida las metería, ¿sabes? Con las KO girándose. ¿Me vais a decir que lleva algo este pavo? Que le ha piqueado en la caja blanca y ni siquiera se ha asomado. Ha habido una humillada por ahí. Bueno, ahí arriba tiene uno. No le sale ni disparando, tú. Ni disparando. ¿Vale? Otra asistencia para él. Lo tienes ahí, bro. Se va para coche. Son tres contra cuatro. Pirapide la está esperando en coche, eh, del tirón. Ha ido directo. Ha ido muy directo. Bueno, quitamos la mira. Margarita está en cacharra azul. No ha mirado a otro lado. Es como un poco raro. O sea, cuando lo ves sin rayos X es como... Vale, tiene los dos en medio. Le viene el primero. No tenemos los rayos X. Espera. ¿Por qué te esperas? ¿Por qué te esperas? Apaga y vámonos, loco. Trampas de precisión, pruebas insuficientes. Trampas de visión, pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas, pruebas insuficientes. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Es el Overwatch más raro que he hecho en mi vida. Es, compañero, por lo menos creo que nos vamos a despedir con algo guapo. ¡Vamos! Y vertiguete, compañero, por fin. ¿Sabéis qué pasa? Que estoy convencido de que van a salir hackers después de estos tres. Supongo que os habré puesto los momentos más rápidos, tío. Porque me ha parecido un coñazo. Y por lo menos nos despedimos. 7-1. Van perdiendo. ¿Apostamos a que ganan la partida? ¿Os apostáis algo? Bueno, prepararos. Ahí está el primero. Y el segundo. Bienvenidos a todos los nuevos. Esto se llama peonza. Es el hack más vasto que puedas tener dentro de Counter Strike. Vas mirando al suelo y lo único que haces es meter headshot directo. Pues ya está. 7-2. Ya os digo que esto lo remontan. Le ven el primero. Eso sí, como falla la bala. Falla la primero. Se vuela el primero. Se vuela el segundo otra vez. ¡Vamos! ¡Ay, soy sospechoso! ¡Qué bueno eres sospechoso! Que para nada lleva a chetos. ¿Qué es lo que os digo? Que va mirando al suelo porque le encanta la nueva actualización que han metido en vértigo. Las baldosas que han puesto. Pues les está dando el visto. Bueno, es un maldito canteo. Hacía bastantes días, tío, que no veíamos un peonza. Sé que muchos de vosotros no lo echáis de menos, tío. Yo en el fondo sí. Necesitaba ver un tío descaradísimo. Venga, los tienes abajo. Míralo. A través del suelo. ¡Qué puto canteo! ¡Madre mía de mi vida! No sabía que en vértigo se podía matar desde el piso de arriba al de abajo, eh. No tenía ni puta idea. ¿Vosotros? ¡Bueno! Y va evolucionando. La primera ronda veretas con peonza. En la segunda, scout con peonza. En la tercera, pues ya está. Autónum con peonza. ¿Qué más se puede pedir? La ganan. Le estarán escribiendo ahora mismo. Como hijo de la gran puta, muérete, cabrón, cerdo. Vamos a perder la partida por tu culpa. Cuando te toca contra un hacker tan basto como estos y he reportado, la partida se anula. Es como que no pierdes la partida. Tampoco la ganas. Bueno, pues ya está. One tap en la cabeza. Y one tap en la cabeza al segundo. Albatros e Izeber. Recordemos que mañana a las 12 de la mañana será el funeral de los dos. Los van a meter en el mismo cajón de pino cogidos de la mano para que descansen en paz juntitos el resto de su vida. 12 de la mañana. Mañana, funeral. Albatros y Izeber. Mil besos. Descansen en paz. Izeber se ha matado. Se ha tirado con la bomba. ¿Habéis hecho para qué? No, Dios mío, de medida. 7-6 que la ganan. Cuidado a ir ganando 7-1 que es prácticamente el puto perfecto. O sea, ir mejor que eso es perfecto. 8-0. Y que te ganen la partida. Que de momento les han metido cinco rondas seguidas. Que otra más es el empate. Ahí está el primero. Ojo, le han hecho daño. No sabe ni cómo. Y Izeber pues que se estaba todo por vencido a través, chico. Que estás en el piso de arriba, que el otro está en el piso de abajo. Cálmate un poco, sospechoso, macho. Creo que esto es lo que más daño te puede hacer en la vida, ¿eh? Que vaya 7-1 y que se ponga un tío este tipo de chetos. Que, escucharme, no son unos hacks tranquilitos, ¿no? Que es que va matándoles a través de la vida entera. Hostia, el segundo a través. El segundo estaba en el piso de abajo donde la escalera. Y le ha metido a través de dos paredes, creo. O sea, contra esto no se puede hacer absolutamente nada. Habiendo visto los tres primeros Overwatch, me estaba yendo del vídeo con una sensación muy mala de un vídeo muy aburrido, tío. Overwatch es para ver cosas hardcore de hackers. Y los tres de verdad, o sea, es la primera vez que me ocurría eso. Bueno, el primero desmayado. Vamos a ganar la partida, sí señor, sin hacer absolutamente nada. Ojos al mundo. Madre mía. Bueno, trampas de precisión, demostramos allá. Trampas de visión, demostramos allá. Otro tipo de trampas, demostramos allá. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Hacer una pausa, leerlo, como siempre digo. Enviamos veredicto y como os digo, por lo menos me voy con una sensación positiva del vídeo. Habréis tenido lo mejor de las tres primeras, las dudas sobre todo. Y esta última, pues como ha sido tan rápida, la habréis tenido entera. Tiene que doler mucho en la vida el palmar una partida que vas ganando 7 euros. Nos vemos amigos. Recordad que en la descripción tenéis la intro de Skin Club. Si hay sorteo seguirá vigente ahí, seguirá activo. Nos vemos amigos en el siguiente vídeo. Gracias por haber estado otro vídeo más. Y hasta la próxima. Adiós.